Jesús, el Mesías No cometerás adulterio Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Nuevamente, Jesús le está dando a la ley su verdadero sentido y significado El adulterio es la relación sexual con otra persona Que no es el esposo o la esposa El adulterio comienza con miradas indecentes y codicia Es decir, en la mente y en el corazón Jesús dice que quien lo realiza en su mente Ya adulteró en su corazón Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Para muchos, esta es una solución drástica de Jesús Para evitar el adulterio Pero las consecuencias de la infidelidad También son muy graves Matrimonios dañados Divorcios Hijos que crecen sin un padre o madre Sin orientación Llenos de odio y potenciales delincuentes Pero la consecuencia más grave Es terminar en el lago de fuego y azufre El infierno Pues mejor te es Que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Para el Papa Francisco y los testigos de Jehová El infierno es un lugar simbólico y no real Pero Jesús no advertiría de las consecuencias del adulterio Para terminar en un lugar que no existe El infierno será un lugar real Jesús es el único que lo describe como un lugar donde se está consciente Habrá dolor y sufrimiento Y será eterno Mateo 13.50 Marcos 9.44 Apocalipsis 21.8 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala y échala de ti La satisfacción sexual manual Masturbación Requiere de una imagen sexual mental Y también es pecado De las miradas lascivas se pasa a la codicia Y de la codicia al adulterio La prostitución O abuso sexual de menores Nuevamente Jesús manda una solución drástica Para mantener la pureza Y evitar terminar en el infierno Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Dios prefiere vernos tuertos y mancos Que condenados y sufriendo para siempre En el infierno Pero todo esto podemos evitarlo Si cuidamos nuestros ojos de la lascivia Y no damos cavidad a la codicia Y sobre todo Si amamos a nuestro prójimo Para no pecar contra él Esta historia Continuará De acuerdo a la Biblia ¿Cuál es la respuesta correcta? Pregunta número 1 ¿Dónde está establecido Que no debemos adulterar? Inciso A Dentro de los 10 mandamientos Éxodo 20.14 Y Deuteronomio 5.18 Inciso B En los estatutos legales y civiles De muchos países en el mundo Inciso C En el séptimo mandamiento del decálogo Pero para la iglesia romana Que ignora el segundo mandamiento Es el sexto Pregunta número 2 ¿Dónde dijo Jesús que se origina el adulterio? Inciso A Se origina de nuestra naturaleza carnal E instintos primitivos Inciso B Inicia con la lascivia de los ojos Después en la mente y el corazón Inciso C Jesús dijo que cualquiera Que mira a una mujer con deseos carnales Ya adulteró con ella en el corazón Pregunta número 3 ¿Cuáles son algunas de las consecuencias Del adulterio e infidelidad? Inciso A Vergüenza Separación Deseo de venganza Hasta asesinatos Inciso B Divorcios Hijos sin padre o madre Llenos de odio Y potenciales delincuentes Inciso C Lo más grave es terminar en el infierno Pregunta número 4 ¿Qué medida preventiva dijo Jesús para evitar adulterar y sus consecuencias? Inciso A Si tu ojo derecho te es ocasión de caer Sácalo Y échalo de ti Inciso B Mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno Inciso C Sacarse un ojo metafóricamente Ya que el infierno también es simbólico Pregunta número 5 ¿Realmente existe el infierno? Inciso A Para el Papa Francisco Y los testigos de Jehová Solo es simbólico Inciso B Jesús lo describe como un lugar consciente De sufrimiento y eterno Inciso C Jesús no advertiría de la consecuencia final del adulterio Para terminar en un lugar que no existe Pregunta número 6 ¿Por qué dijo Si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala Y échala de ti? Inciso A Porque la masturbación requiere de una imagen sexual mental Y es pecado Inciso B Jesús manda esta solución drástica Para evitarnos terminar en el infierno Inciso C Porque de las miradas lascivas Se pasa la codicia Y da la codicia a la masturbación El adulterio La prostitución O abuso sexual de menores Pregunta número 7 ¿Realmente Dios quiere vernos cojos y mancos? Dios prefiere vernos tuertos y mancos Que condenados y sufriendo para siempre en el infierno Pero todo esto podemos evitarlo Si cuidamos nuestros ojos de la lascivia Y no damos cavidad a la codicia sexual Sobre todo si amamos a nuestro prójimo Para no pecar contra él En próximos videos Jesús nos enseñará En que se resume toda la ley Y los profetas Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Mateo 22, 37 y 39 Marcos 12, 30 y 31 Gracias por ver o escuchar este video Y llegar hasta el final Si ha sido de ayuda para tu vida Dale like y compártelo con otros No olvides suscribirte y activar la campanita Para ver toda la serie Se despide tu amigo El Dr. Antonio Álvarez Deseándote gozo Paz Y salvación El Dr. Antonio Álvarez El Dr. Antonio Álvarez Deseándote gozo El Dr. Antonio Álvarez